Siendo un poder que me desafía, creo que le pasa a todo el mundo que se interpone un poder entre la libertad y tú, entre tu imaginación y tú, entre la historia y tú, entre la realidad y la utopía. A veces siento un poder que me deja paralizado, me enredo entonces en una madeja de la muerte y rechazo todo lo que parezca trabajo, me hago objetor de conciencia con la realidad y me enfrento con un baile hacia la nada sin valores y sin normas y allí gano, allí cojo ese poder que la garganta y lo deshago y pongo sus piezas en mi cuerpo y a él lo dejo encadenado para siempre, deformo el lenguaje, me cargo el efecto del tiempo y me marcho, me marcho siempre. Bailo en la pista de los sueños y de las palabras entre pintura y cuadros que me invento, por ejemplo, uno en el que dos chicas hacen el amor mientras otra hace un selfie en un campo de refugiados y yo bailo. Digo que el cielo es rosa, ordeno las estrellas para que escriban mi nombre y disimulo cuando el revisor pasa a mi lado y esto es lo que más me cuesta, dejar que pase el tiempo. Hay un poder que me atraviesa, dejo que pase el tiempo sin saber si va a servir de algo, dejarle ir sin molestarle, sin cargar las nubes con mi sombra, sin arrancar a la muerte los ojos, sin abolir la resignación en cada frase. Sé que dicen los psicólogos que no soy tan importante y que la vida está llena de decepciones y que hay que aprender a convivir con ellas, entonces es cuando se me acaba esta duda que me bloquea y empiezo otras. Yo prefiero mi mente a la vida, prefiero el color de mi mente si está en mi mente, tú busca y compara qué brillo, qué forma, qué luz, qué textura, prefiero el sabor de mi mente, el viaje de mi mente por el interior de la tuya, encontrarme contigo en mi mente, compartir este territorio porque y si fuera de ahí nada fuera de infinito y si fuera de ahí todavía lo mismo y es verdad que es más dulce el azúcar que tú y nadie puede convertir un poema en un barco para que salir jamás de mi mente. Gracias por ver el video.